Música Es un proyecto que nace a partir de docentes y alumnos de la universidad, de los departamentos de física, de ingeniería eléctrica y de computadoras y de agronomía, en conjunto con docentes y alumnos de la Escuela de Educación Media número 3 de nuestra ciudad, que es la Escuela René Favaloro. La idea es trabajar con alumnos de escuela secundaria y concientizarlos en la reducción de residuos y la utilización de la parte orgánica en la generación de biogás y biofertilizantes. Básicamente los residuos se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Bueno, los orgánicos serían los biodegradables, son los que más que nada se degradan naturalmente, como por ejemplo tomates, residuos de la casa, o sea las comidas, todas esas cosas. Y después tenés materias fecales. Y la otra clasificación serían los inorgánicos, que serían los plásticos, las bolsas, que no son degradables, pero que se pueden reciclar. No solamente las podés tirar a la basura y dejarlos así, sino que podés utilizarlos para otras cosas. El proyecto empieza en el año 2012 y se trabaja con encuentros semanales o quincenales de acuerdo a las actividades planeadas. Y en principio lo que se hizo es tratar con el tema residuos o basura, la diferenciación entre ellos, la clasificación de los residuos en orgánicos e inorgánicos, y la importancia de reutilizar, reducir y reciclar los mismos. Lo que hacemos nosotros es trabajar con la parte orgánica en la construcción de un digestor. Un biodegestor es un sistema sencillo, es un reactor que está herméticamente sellado y que lo que hace es produce, mediante materia orgánica, por digestión de bacterias o anaerobias, produce gas metano, que es biogás, y un segundo producto que es el fertilizante. El fertilizante tiene altos contenidos de potasio, nitrógeno y demás que son, que es genial para el cultivo. Y el biogás se puede usar para combustión de las cocinas, o también se puede usar para hacer anormortores. Bueno, nosotros estamos haciendo la parte de folletería, que básicamente es ir informando a los demás, a los vecinos, de lo que es residuos orgánicos e inorgánicos, y también la importancia que tiene reciclar. La idea era ir empezando con los vecinos alrededor de la escuela, y también es ir pasando por escuelas primarias, así informando a los chicos. Queremos invitar a toda la comunidad universitaria para participar en el proyecto, y para participar, sobre todo, generar conciencia en la reducción de residuos, y la utilización de nuevas energías, como es esta de generación de biogás.